El primer movimiento de Falcon produce críticos letales, ascenso y lidera la carga. El segundo movimiento causa disparos descontrolados, agudeza de combate y ágil. El tercer movimiento empieza frío y tiene 60% de probabilidad de causar aturdimiento y causa agotado. El cuarto movimiento brinda epifanía y además la probabilidad de que un agente aleatorio de S.H.I.E.L.D. ataque cuando un aliado nuestro es atacado. Empezamos usando el primer movimiento. Ahora usamos el segundo movimiento. Usamos el tercer movimiento. Y usamos el cuarto movimiento. Al ser golpeado nuestro aliado aparece el Capitán América. Volvemos a usar el cuarto movimiento para ver quién aparece ahora. Y aparece Pájaro Burlón. Pájaro Burlón. Y aparece 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 Pájaro Burlón.